Claro que vamos a apelar, sentenciaba el abogado del Chapo Guzmán, Jeffrey Lichtman, a la salida del juicio el pasado 12 de febrero. Los resultados eran categóricos, culpable de los 10 cargos que se le imputaban, arriesgando cadena perpetua. Condena que podría cambiar después de que este martes la defensa del narcotraficante mexicano solicitara a la justicia estadounidense repetir el caso. Hubo muchos problemas durante este juicio. Creemos que la examinación cruzada de los cooperados estuvo muy restringida. Tenemos mucho para apelar. Sobre la extradición también, obviamente. Mediante un documento, los abogados argumentaron que cinco de los jurados desobedecieron las órdenes del juez y se vieron expuestos a los medios de comunicación, influenciando su votación. Durante los próximos días, la justicia estadounidense deberá decidir si admite la petición en un caso que podría tener un vuelco y cambiar la sentencia del Chapo Guzmán en prisión.